Hola chicos, bueno lo que vamos a ver ahora es un programa que tiene por nombre Herchark Down, este programa cumple muy bien su trabajo y es el de escuchar o bajar música de Grovichark No sé si lo conocen pero se los voy a mostrar Esta página antiguamente estaba hecha en Flash pero con el paso del tiempo la crearon en HTML5 Y lo más probable es que se corra el foco acá en la web, en Firefox Ya que aún no están adaptados todos los navegadores para trabajar bien con HTML5 Era un problema con el Zoom, pero bueno, voy a mostrarles acá que como bien dije recién La página es para escuchar música Yo puedo aquí ir a buscar un tema y al buscar el tema simplemente escribiendo la palabra Me sale todo lo que yo busqué relacionado a este tema y puedo reproducirlo Si bien es bastante sencilla la página, tiene una base de datos gigante Y que mejor que poder descargar los temas de ahí, de la página Para esa función, antiguamente yo estaba utilizando dos programas Los que se ven aquí al ladito, el que acabo de abrir que es Prism Que es un navegador de Mozilla, el cual ejecuta la aplicación Y hace que la página web parezca ser un programa más del sistema Parezca serlo, pero solamente es un interfaz En sí es la misma página, sin la publicidad que se la eliminé con un agregado por aquí y por allá Y el otro es Grovedown, que es un programa para bajar la música Pero tiene lo malo que es The Wine Al ser The Wine, perdón, The Windows y correr sobre Wine Me consume más recursos de lo necesarios Ahora el que vamos a ver se llama Headsharpdown, como les decía en un principio Les voy a dejar el link de descarga en la descripción Les voy a dejar también, además de eso La información de cómo se instala, lo que estoy haciendo yo aquí Mediante la interfaz gráfica, que lo voy a hacer solamente con interfaz gráfica También se los voy a dejar escrito en mi blog Y el link de descarga se los voy a dejar en la descripción del video y en mi blog también Bueno, vamos al navegador Acá el link sería este que está aquí No les voy a dejar el link directo Ya que puede que existan versiones posteriores A medida que ustedes vayan viendo el video o quieran actualizarlo Así guardan el link Mientras no esté en repositorios O en un repositorio PPA que no quise buscarlo Ya que es en la página de descarga directa Bueno Vamos a hacerlo todo gráfico Así que le hacemos doble clic Se va a abrir el programa del centro de software de Ubuntu Y en él vamos a proceder a que cargue y darle a instalar Es algo bastante sencillo como pueden ver Y no tiene mayores complicaciones Ya se cargó, le vamos a dar a instalar Ahora tendremos que esperar que se instale Pero primero ingresaremos la clave Y este software da un pequeño problemita Te dice que no lo va a instalar porque es un paquete de mala calidad Simplemente le damos a ignorar y se va a instalar Esperamos que esto se instale El software cumple bastante bien Pero posteriormente a ser instalado Tenemos que configurar el directorio Donde va a guardar la música que uno descargue Con este programa Una vez que está instalado Cerramos el centro de software Y vamos a buscar G-Sharkdown Si se fijan ya apareció Y acá está Lo seleccionamos Y lo arrastramos al dash de Unity Si es que estás usando Unity Para que quede como un lanzador Ya que al ser un programa de descarga de música Y de escuchar música Es normalmente típico que la gente lo utilice demasiado Tiene una gracia muy muy buena Y es que descarga a una velocidad Mucho mucho más superior Que lo que sería un programa peer-to-peer Ya que el enlace es directo Al servidor web de esta página Seleccionamos la carpeta La que voy a seleccionar yo es descargas La que le tengo lista para Todo lo que sea música descargada Guardamos Y vamos a seleccionar A escribir un artista En este caso Francisco Canaro Que es un intérprete de tango Bastante bueno Que me gusta el tango Bailo tango Bueno Vamos a seleccionar cualquiera Sería soñar y nada más Y si se fijan al hacer doble clic No pasa nada ¿Por qué? Porque hay que agregarla a la lista de reproducción Y ahora sí poner play No va a sonar el tema Porque no estoy reproduciendo el audio de mi computador Pero sí puedo asegurarles que suena Además que grabé el audio nuevamente Encima Porque tiene un poquito de problemas El audio junto con el video Bueno al darle download Si se fijan en la orilla Derecha Se descarga a una velocidad bastante bastante buena Pararemos el tema Y vamos a ver nuevamente Que la descarga es mucho mucho más rápida Como les decía Que un programa peer-to-peer Ya está descargado Y eso sería todo Ahora procedemos A cerrar el programa ¿Para qué? Bueno Iremos a ver el directorio Donde está alojado el tema que yo descargué Si se acuerdan Fue la carpeta que se llama descargas Vamos a abrirla Esperamos que esto cargue Ya que tengo muchas carpetas de música en ese directorio Se llamaba Francisco Canaro Si recuerdan Por lo tanto lo buscamos Y apareció allá abajo Acá Vamos a A mostrar que el tema está Fuera de un directorio Pero está Así que Es bastante buen programa Si se fijaron Trabajo bastante rápido Lo eliminé porque Simplemente lo tengo No necesito ese tema otra vez Vamos a eliminar el paquete G-Sharkdown ahora Ya que trabaja bastante bien Ya que no necesito desinstalarlo Ya que el paquete ya está instalado No lo necesito nuevamente Y eso sería prácticamente todo lo que hay que hacer Descargarlo Instalarlo Configurar el directorio Y con eso está todo listo Hasta la próxima Les digo a todos Que estén muy bien